Desde la Academia se aporta la innovación como mecanismo de desarrollo para Nariño. A través de un foro, el Consejo Profesional de Administración de Empresas y la Universidad del SESMAC expusieron cómo se aporta a estas iniciativas. En el programa de Administración de Empresas, los grupos de investigación conformados por los docentes con el liderazgo de la señora decana, han presentado a nivel nacional un nuevo proyecto de investigación. Nos acaban de anunciar, ha sido seleccionado para hacer un estudio en el departamento de Nariño, específicamente en el sector de Obonuco, y buscando allí la mejor manera, las mejores estrategias de innovación y de creatividad para el desarrollo y el mejoramiento social de esa región. Transformar la región desde la Academia con el apalancamiento de los proyectos de investigación de varios campos permitirá la competitividad regional. La innovación es hacer algo nuevo, hacerlo mejor y que los demás lo puedan aprovechar. Entonces, eso es lo que queremos. Nuestros estudiantes tienen ideas extraordinarias, pero queremos que esas ideas lleguen a generarse y que realmente logren el proceso de innovación, de mejoramiento de procesos, mejoramiento de productos, y que eso nos permita en todo sentido mejorar lo que se está haciendo por la región. Los proyectos se apoyan además de la Cámara de Comercio de la Ciudad, el SENA, la Gobernación y la Alcaldía Local.